Hola amigos y amigas de youtube Hoy os voy a enseñar el Nuevo evento y lo que dan El nuevo evento Tenemos que venir por aquí Como siempre se me para No se porque Y aquí encontraremos un regalo amarillo Que ahora os enseño lo que da Bueno tenemos que venir por aquí Aquí y aquí Luego escogemos una ropa de aquí Me he tenido que cambiar de cuenta vale Así que vamos A comprar esto porque la otra Me faltaban como 90 y algo de abacoin No voy a comprar no se Una camisa Las botas se me quitarán No Si ¿Por qué? Porque las botas son de un modo Ahora una vez vamos para acá Perdón me va mal el juego Vamos a ver que nos dan Recuerda dejar vuestro like, comentar y suscribiros Bueno Voy descalzo por la sala Y yo que estaba tranquilamente con mis pantuflas Venimos aquí a regalarle este amarillo No Le iba a hacer una captura No pasa nada Vamos a otra cuenta Hacer la captura Bueno si te ha gustado el video Y dale like Convártelo Y suscríbete Chao Ten buen día Chao 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 Gracias.